No me tienes en retiro, me paro y me levanta No me tienes en retiro, no hay una sierra en mi mamá No me tienes en retiro, me paro y me levanta En ella viene mi amor, rondeña viene cantando En ella viene mi amor, cada vez que oigo rondeña Se me abre el gran corazón, rondeña viene cantando No me tienes en retiro, me paro y me levanta Se necesita tener, para casa la rondeña Se necesita tener, lejos de una campana Se necesita tener, lejos de una mujer 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 La cura, de poner a mi caballo, si me van a dar a ser la cura, vengo de la vera, vengo. La cura, de poner a mi caballo, si me van a dar a ser la cura, vengo de la vera, vengo. La cura, de poner a mi caballo, si me van a dar a ser la cura, vengo de la vera, vengo.